Aquí llega, con toda la fuerza tropical, esto es el quinteto, el quinteto del rey mi amor Para que lo baile, Liliana, Nancy, Pepe y Luis de Buenos Aires, con cariño Tú me enseñaste a besar, nunca podré olvidarte, aunque no estés para amarme Siempre te doy recordar, por eso hoy quiero cantar, aquella nuestra canción Sentiré, se suena triste, como un recuerdo de amor, que quedó en mi corazón Al cual tú perteneciste, y yo no sé por qué te fuiste, sin ninguna explicación El amor estuvo aquí, este amor me diste tú, por eso nunca te podré olvidar El amor estuvo aquí, este amor me diste tú, por eso nunca te podré olvidar Para vos, Hernán Juárez, y a todos los tomadores de Buenos Aires, para que lo baile Sentirás, se suena triste, como un recuerdo de amor, que quedó en mi corazón Al cual tú perteneciste, y yo no sé por qué te fuiste, sin ninguna explicación El amor estuvo aquí, este amor me diste tú, por eso nunca te podré olvidar El amor estuvo aquí, este amor me diste tú, por eso nunca te podré olvidar Música Música